Santo, sándame hoy Santo, sándame hoy Con tu amor y tu ternura Santo, sándame hoy Este es el momento Que tanto has deseado Dios corre a tu encuentro Y el nombre de tus brazos Que se Y prescindir esto Este es el momento Que la iglesia de Carrasa Tanto tiempo lleva Esperando Y vamos a ver a tu encuentro Que vemos en tus brazos De ser Imprescindible esto Vengo a pasar el tiempo Contigo Nada nos distraiga De tus ojos Y en nada nos impida De adorarte Y de escucharte Te accedí en tu sueño Me quedo aquí Cantándote Me quedo aquí Cantándote Me quedo aquí Cantándote Me quedo aquí Cantándote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias alabado sea el Señor alabado su nombre alabado sea Dios al Rey que nos venido a adorar al Rey que nos venido a adorar